Buenas tardes, tengan todos ustedes en Chihuahua. Les saludo con gusto, soy licenciado Miguel Corte, y el motivo de este video es para hablar sobre el problema que estamos teniendo en Chihuahua. El coronavirus, el COVID-19, una enfermedad que está en estos momentos afectando a la circunstancia internacional. Es por eso que este mensaje va dirigido principalmente desde mi plataforma, Chihuahua para los chihuahuenses, y con el claro objetivo de visualizar los aspectos de salud de nuestra entidad, de nuestra ciudad y de nuestro estado. Es por eso que hago un llamado a toda la ciudadanía, a las familias chihuahuenses, pues para que mantengamos pues las recomendaciones que han hecho los profesionistas en la medicina. Sin duda, nuestro más importante motivo para este mensaje es la prevención y sobre todo, lo más importante es determinar y contener una medida de prevención para los efectos de que esta enfermedad no siga avanzando. En estos momentos en Chihuahua pues no se cuentan con casos ya registrados, se están teniendo algunas observaciones de personas que parecen que tienen estos síntomas, pero no se ha determinado cifra firme. Es por eso pues que sigamos manteniendo este cerco sanitario y dentro de lo cual pues las recomendaciones que se han venido dando, el lavarse las manos, el estar consumiendo productos para el beneficio de nuestro sistema inmunológico, principalmente pues obviamente tener una asepsia importante importante dentro de nuestro hogar y asimismo pues cuidar a nuestros adultos mayores para que no tengan estos síntomas. De tal suerte que pues les saludo, esperemos poder seguir manteniendo estos números y que sin duda sea un motivo para que nuestra ciudad, para que nuestro estado sigamos manteniendo estas cifras en las que nos encontramos en estos momentos. Hago un llamado a la ciudadanía para que no caigamos en el pánico, en la psicosis y que sin duda podamos seguir trabajando y haciendo nuestras acciones rutinarias. Les saludo con gusto este día lunes y seguiremos dando informes desde mi plataforma, desde la fundación TOWI por Chihuahua, con la clara intención de proyectar información real y benéfica para la ciudadanía chihuahuense. Les envío un cordial saludo.